Hace tiempo nos contamos en Peñasco varios creadores de contenido El Cándalo, Los Cachurres, El Isidro y Mua Y en una de las noches después de estar pisteando todo el día mientras los demás hacían... Cosas Yo decidí hacer un cortometraje Y hace tiempo tenía en mente poder retarme varias veces a hacer un cortometraje en menos de 24 horas Y después retar a otros creadores de contenido Que vaya desde la idea creativa hasta la edición del video Todo, todo completo en 24 horas Y en esta noche, en medio de mi ebriedad, a las 2 de la mañana Decidí probar por primera vez a ver cómo me saldría Pero al final olvidé que tenía que editarlo también Así que fallé el reto, solamente hice el cortometraje Y ya, y hasta ahorita lo voy editando Y en realidad se miraba mejor en mi cabeza Pero ya saben que esto es cortometeo, aprender a cagarla Hasta hacer un buen cortometraje Van a notar que por como se me barre la lengua estaba algo pasado de alcohol Pero lo sumé a una de las reglas del reto Poder hacerlo mientras estaba alcoholizado antes de que amaneciera Así que lo que están a punto de ver es yo fallando mi propio reto de un cortometraje en 24 horas Quedó de la chingada, wey Eso fue lo que pasó Aquí estoy, erraza, me acabo de poner un reto ahorita mismo Ya saben que tengo la nueva sesión del canal que se llama Cortometeor, que se trata de hacer cortometrajes de manera amateur Hasta que aprenda a hacer un buen cortometraje Ya todos se metieron, ya todos están haciendo su desmadre El caso es que dije, puedo retarme justo ahora Antes de que amanezca hacer un cortometraje para ustedes Y eso es lo que voy a hacer Este reto se trata de cortometeor Un cortometraje justo ahorita En cuestión de una hora, dos Empezando ahorita que es como las dos de la mañana Aquí en Porto Peñazco, ni siquiera se ve la playa ahí detrás De hecho también soy yo solo No es como que alguien me va a ayudar a grabar Soy yo solo, me la voy a rifar Son cortometrajes amateur y algo va pura verga Así que lo que están a punto de ver Es un cortometraje amateur antes del Oscar Mientras no pones lo que dice la tele Para que no te metan copyright No va a ser solamente el cortometraje Va a ser documental el cortometraje Si tienes una expectativa, no la va a cumplir ¡Vas a escribir! Ok gente, tengo el corto Es muy mamón Es súper mamón Es de mamador Por ahí es un significado vale verga Es así, es ese tipo de cortometraje Pero al menos ahora ya lo escribí Ahora mi reto se convierte en poder hacerlo antes de que amanezca Este va a ser mi instrumento O sea, es mamón Como no se ve ni ver Esta madre güey Sirve para hacer que esta madre sea arriba o abajo Y así güey Subí y bajar Pero se acaba de descomponer Y el sitio moviendo O sea que pongo la cámara aquí Por su propio peso se va hasta abajo O se va hasta arriba Y tengo que equilibrarla bien Para que no pase ninguna de esas mamadas güey O sea, este era mi gallo Era para que se quedara quieto ahí Y me ayudara a grabar La voy a soltar La voy a soltar Se los juro que la solté Vemos como sale el cortometraje Igual de que sale, sale Como salga Pero para eso es cortometeo raza Para eso es esta sección de guasapraque de cortometeo Para aprender a hacer un buen cortometraje Pese a las circunstancias Esta es mi iluminación Mi misma laptop me tiene que iluminar Vieron, no se tienen que dar cuenta Así que tengo que salir con esta madre aquí Toma 324 Tal vez Tal vez Yo aquí pon esas Con mi computadora Es lo que se está usando la lata Y eso es lo que ustedes van a ver Ahora viene la parte difícil Gracias a la parte de los slow motion Así que voy a hacer con esa madre Solucionarlo con la computadora Y con el tripié Mientras tanto Tampoco me tengo que descuidar yo Pues yo sé que yo lo estoy grabando Así que tengo aquí por mi bote Porque entre tanto Desmadre de bote Yo mi bote no lo encuentro Así que Vamos por nuestro bote Para poder terminar el cortometraje Eh gente La peli ya está en roja Va cabrón Eso es como se ve en el mundo real Tu computadora Dándole uso Un bote que ni se va a ver Con un tripié que ha puesto Que ni siquiera pueden alcanzar Algo porque ni siquiera se enfoca Y más allá está el mar Ahora sí Grabemos el final del Pésimo cortometraje Que estoy haciendo Para aprender a hacer algo de calidad Con poco tiempo Hijo de la verga güey Tenías que cagar La pinche computadora Tenía que cagar La pinche maquija Su Vamos cabrón Tienes la piel en un rojo Alivínate Jejeje Hoy sí los estaré abri Mientras lo haces Es que el pedo es que Tengo que iluminar con la computadora Pero se me cansa La pinche muñeca güey La ves livianita Está livianita güey Está livianita Pero ya que la tengas Que cargar así Con los dedos güey Mis tendones La pila Está en roja Está parpadeando Una marras Hasta la última Hasta la última que grabo Para poder ver Qué chingados grabé Eso es un cortometeo Es ver a alguien Que la está cagando Para aprender a hacer Un cortometraje Así que Este es el resultado Si está de la verga Así que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!